La gente de Tabasqueña es muy abierta, es muy sincera, es muy franca. La gente aquí te dice las cosas tal y como lo sienten, son directas para decir las cosas. Son muy alegres, muy cálidos, te reciben con una sonrisa, siempre se preocupan porque estés bien, son excelentes anfitriones. Realmente amo mucho mi estado y a mi ciudad, me gusta mucho la calidez de la gente, el tabasqueño en sí, la esencia del tabasqueño, alegre, bailador, muy servicial. Recibimos la primera invitación a Villahermosa hace tres años. Después se dieron todas estas condiciones de recursos que necesitábamos para atender esta invitación. Desde que fui a hacer el scouting para decidir en qué colonia íbamos a trabajar, cuando estuve en La Manga, que es donde vamos a hacer el proyecto, me di cuenta que es una colonia a la que le viene bastante bien el proyecto, por sus condiciones sociales, por sus condiciones económicas. Yo soy de este barrio, de Las Gaviotas, que está muy cerca de La Manga, y pues realmente son lugares únicos, como todo Villahermosa. Lo único que a veces no me gusta es la percepción que tiene la gente y cómo te hacen de menos por venir de una zona, por no estar del otro lado del río, pero a mí se me hace único, se me hacen colonias donde la gente es muy trabajadora, donde se ha tenido que esforzar para salir adelante, son las colonias, esta parte de aquí, de Gaviotas de La Manga, han sido las colonias más afectadas por la inundación, de cierta manera delincuencia, como todo Villahermosa, y aún así nos reponemos y nos volvemos a levantar y salimos adelante. En el caso del programa que ustedes traen, del colectivo Tomante, desde que yo lo escuché, a mí me pareció fabuloso, porque no nada más es pintar barda, sino es otro tipo de, es tratar de que a la escuela entre este tipo de cultura, una cultura totalmente diferente, tomar la pintada de barda no como un desmane, sino como algo cultural, donde vamos a transmitirle a la comunidad, a través de los jóvenes, transmitirle a la comunidad cosas realmente importantes del Estado, importantes de la colonia, importantes de la escuela, entonces por eso es que me llamó la atención el programa. Espero que este proyecto haga eso, que los vecinos se atrevan otra vez a salir y a estar en sus calles, y que a partir de este proyecto puedan empezar a hacer nuevos proyectos propios en beneficio para ellos. Gracias.